Grupo Cero Televisión Grupo Cero Televisión Grupo Cero Televisión Grupo Cero Televisión No, no, no No, no, no No, no, no 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 No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Yo no tengo fachetas, ¿sabes? Bueno... Podría hacer... Sí, yo me sé... Tenemos seis minutos... Dale... Tomasz Ckich Os aumentos Puerkам O einfach Lo empezamos a farligi Wrestle Puntan ¡Gracias! 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 ¡No tengo tiempo para entrenar! ¡No tengo tiempo para entrenar! ¡Pues vente a bailar! ¡Vente a bailar los domingos! ¡A tiempo para bailar! ¡Gracias! ¡Y con más de media tiempo rápido! ¡Vale! ¡Uh! ¡Gracias! 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 Vamos a poner una clásica ¿Te parece si ponemos la flauta mágica de Mozart? La flauta grande La... la... la reina de la noche el área de la reina de la noche ¿Así? Sí, me has quedado La muchacha turca es la reina de la noche Es esta No es verdad A lo relajarnos jajajajaj ¡Gracias! 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 Cristian Rodríguez, única, Elena Trujillo, olas, olé, viva el Grupo Cero, viva los poetas despiertos, ¡viva! Carlos Latorre, y ahora vamos con la música clásica, olé, artista, vamos por esas culerías, gracias, protagonizó Antonio González de Pescadilla en su Barcelona natal, es un especial, al menos para mí, es un especial. Hola, bienvenida, saludos desde Barcelona, Rosalba Pele, mando muchos aplausos, Claudia Serrano, hermoso arte, gracias por compartirlo. Estupendo día, un gran saludo desde mi bello México, deseo ir a España muy pronto. Muy bien amigos, España les espera. Nos esperemos en este tiempo para bailar de hoy domingo, pero no se vayan, porque a continuación vamos a cantar en el concierto de flamenco y poesía, en breves instantes aquí, en la televisión española del Grupo Cero. Volvemos en cinco minutos, gracias a todos, y nos seguimos bailando la próxima semana. Gracias, Miguel. Gracias. Gracias.